La ciudad la va a conservar Morena. De las nueve que se perdieron, por lo menos cinco las vamos a recuperar y va a haber un cambio de partido en Magdalena Contreras y vamos a llegar a gobernar nosotros. Resulta difícil cuando el gobierno actual de la alcaldía utiliza recursos públicos y utiliza el poder de la alcaldía para favorecer a este cuate que se quiere reelegir. La elección de 2021 se dio en medio de la pandemia y en las zonas clase media, clase alta, por esta molestia que tuvimos una participación hasta del 80%. Toda la participación opositora que se dio en el 2021 no va a llegar a esos niveles en el 2024. A mí me da mucha risa cuando sale Taboada en sus tweets y decir ya ganamos, Massive Caller dice que ganamos y luego sale Xochitl a decir no le crean a Massive Caller. O sea, es esta búsqueda de construir una narrativa de que van ganando para poder generar esta participación asimétrica como se dio la otra vez. Falta nada para la elección y pues simplemente no cuajaron aquellos proyectos y no cuajaron porque es bien difícil entender qué representan, qué no sé el pasado. Entonces es complicadísimo que alguien con los historiales que tienen sus partidos, con sus dirigentes, presenten alternativas novedosas. Intentando decir somos diferentes, nosotros lo vamos a hacer distinto pues cuando representan lo de siempre. Fernando Mercado, candidato por parte de Morena PT Partido Verde a la alcaldía de Magdalena Contreras, gracias por acompañarnos en esta plática con Político MX. Me he encontrado Juan Pablo, muchas gracias por invitarlos. Oye Fernando, estás compitiendo por una alcaldía que ganó la oposición, que tiene años gobernando la oposición desde la última elección y de pronto esta discusión que platico mucho con los candidatos a las alcaldías de Oriente Poniente, de lo que sucede digamos en las diferencias que hay en la Ciudad de México. Tu alcaldía es una alcaldía que tiene mucha diversidad en ese sentido, socioeconómica, territorial, geográfica y demás. ¿Cómo está siendo para ti realizar una campaña apoyada obviamente por tu partido político por Morena pero en una alcaldía en donde no tienen la gobernabilidad actualmente? Yo llevo 25 años haciendo política en Contreras. Ya me tocó ser jefe delegacional y dos veces diputado. Conocemos el territorio, conocemos a la gente y conocemos las diferencias dentro de las colonias y las necesidades diferentes dentro de las colonias. Entonces resulta difícil cuando el gobierno actual de la alcaldía utiliza recursos públicos y utiliza el poder de la alcaldía para favorecer a este cuate que se quiere reelegir. Esa es la condición nueva, eso es lo que es distinto en otras ocasiones, etcétera. Pero por otro lado tenemos grandes amigos y gente con la que hemos podido trabajar y ayudar en muchos sentidos en San Jerónimo Lídice y en Tierra Colorada. Entonces, pues en ese sentido es sencillo. Sabes lo que necesitan, hay que volverlos a escuchar, hay que actualizarte, hay que dar una muy buena vuelta. Esa es la campaña, ir a recorrer toda la alcaldía. Lo que estamos haciendo es que en todos los recorrillos y en las reuniones vamos levantando una minuta que va a ser la orden de trabajo del próximo gobierno desde el primer minuto. Vamos a empezar a pavimentar y a arreglar agua y drenaje en colonias donde no se atendió estos tres años y donde mientras vamos caminando la calle vamos hablando con los vecinos y nos dicen esta lleva 10 años sin arreglarse, este es un problema y por ahí. Y sobre todo en el caso de la parte baja en San Jerónimo Lídice lo que está más pegado al periférico. La verdad es que creo que hubo, fue como el gran favorito de este gobierno. Las calles están mucho mejor que las, por supuesto que las calles de arriba. Supongo que para un tema de estrategia electoral, pero conocemos sus necesidades, el tema de arreglar luminarias, el tema de la seguridad, el gran problema de Contreras que parece que por fin en el gobierno de Clara Brugada y de un servidor vamos a resolver que es el tema de la movilidad gracias al cable bus y un par de proyectos más que ahora te cuento. Entonces, pues la verdad es que con todo y que sea una alcaldía que lleve tres años gobernada por este cuate que se quiere elegir, yo creo que hay buenas condiciones y a lo que estamos saliendo es a reencontrarnos con nuestros vecinos. A ver, tienes el diagnóstico, por supuesto, muy bien de la alcaldía. ¿Qué es lo que te están diciendo las personas? ¿Qué es lo que te dice la gente ahora que estás recorriendo las calles y que puedes platicar con ellos? Sí, sus quejas, pero sí también las necesidades de la alcaldía. Mira, yo te diría que son tres temas que dependen a qué colonia vayas donde está el acento. Es movilidad, seguridad y agua. O sea, y aparte esas son las tres claves y la agenda del próximo gobierno. Es movilidad, seguridad y agua. Deja empezar por seguridad. Cuando a mí me tocó ser jefe delegacional, fue en el peor momento para la ciudad en materia de seguridad. Los números de delitos de alto impacto. Y yo recuerdo mucho a los vecinos cuál era la conversación pública hace seis, siete años. A Mancera le preguntaban diario cuántos cárteles operaban en la ciudad, cuál era la presencia del crimen organizado, las narcomantas, descabezados. O sea, teníamos ya la semilla de lo que hoy es Guanajuato, por ejemplo. Y en ese momento, pues en el gobierno que yo encabecé, pues resistimos. Fuimos la alcaldía más segura de la ciudad varios trimestres y en algunas ocasiones bajamos a segundo y hasta tercer lugar lo peor. Hoy estamos entre la cuarta y quinta en un momento mucho mejor para la ciudad gracias a la estrategia de Claudia Schoenmann y de Omar García Harfuch. Estamos en mucho mejor momento y la alcaldía está en el cuarto o quinto lugar y en percepción estamos a media tabla. Entonces, es un tema que hay que atender, que no puedes atender sin coordinación. Por más que intentes o diseñes una estrategia desde solo el gobierno de la alcaldía, no vas a dar resultados si no tienes un muy buen modelo de coordinación con los otros dos niveles de gobierno. En materia de agua, lo mismo. Lo que escuchas del actual alcalde es una transferencia de responsabilidad a la ciudad. No hay agua por parte de la ciudad. Y yo le he dicho a los vecinos cómo es que haya abasto de agua para la alcaldía, le toca a la ciudad, pero la distribución del agua, que es el principal problema en Contreras, le toca a las alcaldías. O sea, la red que va de los tanques, de la red primaria, etcétera, a las casas de los vecinos, esa es responsabilidad de la alcaldía. Desde el manejo de las válvulas, el mantenimiento de la red, que no existan fugas, etcétera, es tema de la alcaldía y eso, gran problema estos tres años. Y un problema histórico que es el problema de la movilidad. Y eso tiene que ver con la geografía de Contreras, cómo creció Contreras alrededor de sus cuatro pueblos originarios y de la zona de las fábricas, que es la parte sur de la alcaldía, a partir de ahí empezó a crecer de manera un poco desordenada, pero empezó a crecer, a crecer, a crecer, y pues tenemos muy pocas vías primarias, tenemos pocas vías de acceso, no tenemos grandes avenidas más que Luis Cabrera y para 150 mil personas eso es insuficiente. Entonces, el proyecto El Cablebus, aparte de un proyecto que ya lleva mucho tiempo pensándose, que ya vimos el gran resultado que ha dado en Iztapalapa y en Gustavo Amadero, nos parece, y le parece a los vecinos, la mejor alternativa y una forma de solucionarlo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Cuando yo fui jefe delegacional, lo que era la vía del tren, la misma vía del tren que pasa hasta Miguel Hidalgo, la vía de México, Cuernavaca, en el pedazo que nos toca, nosotros la convertimos en una ciclopista de nueve kilómetros y más que una ciclopista en un parque lineal con estaciones de juegos, ejercitadores, etcétera. Ahora la vamos a convertir también en una forma de movilidad con el sistema de Ecovici, pero tropicalizado a Contreras con bicicletas eléctricas, todas las pendientes que son muy complicadas. Entonces, eso con el cable bus genera ya un sistema mucho más articulado con un modelo peatonal, no motorizado, multimodal y un sistema de electromovilidad que le urgía a Magdalena Contreras. Entonces, la propuesta de Clara y de un servidor con estos dos proyectos, pues estamos hablando de 40 mil personas que se pueden desplazar diario en el cable bus. Entonces, vamos a generar unas condiciones totalmente diferentes para la movilidad en Contreras. Fernando, conoces, por supuesto, muy bien tu alcaldía, pero también conoces muy bien la ciudad. En términos de política y de temas electorales, ¿qué pasó en el 21 en la alcaldía de Magdalena Contreras y qué pasó en el 2021 también con la ciudad en donde la oposición ganó espacios en las alcaldías y en la votación en la suma total a pesar de que no hubo elección para jefatura de gobierno que no puede y que no ves o sí que vaya a pasar en este 2024? Dos factores. Primero, la elección del 2021 se dio en medio de la pandemia. La entidad que más sufrió la pandemia es donde más densidad de población tiene el país y donde la economía depende de la cercanía. la economía de la ciudad es una economía de servicios. Estamos hablando que fue una afectación económica terrible. Lo fue para el país, pero particular para la Ciudad de México. Somos una economía que depende del tercer sector, el primer y segundo sector. Nunca pararon, se adecuaron las fábricas para seguir trabajando, el campo siguió trabajando, pero la economía de servicios, toda se frenó. Entonces, recuerda que cuando empezó la campaña del 2021 estaban apenas generándose las primeras y dándose las primeras vacunas. Apenas estaban poniendo las primeras vacunas y yo recuerdo que yo fui en los últimos que me tocó vacuna. Fue uno o dos días antes de la elección. Entonces, teníamos un ambiente social que no se va a repetir y que no existe en esta ocasión. ¿Y cómo se reflejó ese ambiente social, ese malestar de un sector muy particular en la elección? Tuvimos una participación asimétrica, Juan Pablo, completamente. En las colonias populares participó entre el 40 y 45% el padrón que era esperable en una elección intermedia. Así ha sido históricamente. Eso pasó en el 15, eso pasó en el 9, eso pasó en el 3. Y en las zonas de clase media, clase alta, por esta molestia que también se vieron muy afectadas por la pandemia, tuvimos una participación hasta del 80%. Entonces, donde gana Morena, pues gana en casillas donde se participó el 45% del padrón, pues con una diferencia del 10, del 12% en esa casilla. Donde se perdió con una participación del 70, 80%, pues se perdía por 20, 30, 40% en las casillas. Pues eso obviamente no se va a repetir en esto. Toda la participación opositora que se dio en el 2021, no va a llegar a esos niveles en el 2024. Pero aunque se pareciera, cada punto porcentual de participación en el resto de colonias de la ciudad, particular de Magdalena Contreras, pues te da para que sea mucho más competitivo, está parejo. Se espera una participación del 60 al 70% y con que salga a votar el gran apoyo que tiene Andrés Manuel, el gran proyecto que apoya a la mayoría de ciudadanos en Magdalena Contreras, que es el de Morena, en un 60 al 70% se gana la alcaldía. Porque hay además una gran satisfacción con el gobierno de Claudia Sheinbaum y con el gobierno de Andrés Manuel Obrador. No lo digo yo, lo dicen los números y lo dicen las preferencias electorales. Entonces, bueno, si no, no estaríamos en estas narrativas de tu renuncia, no yo renuncio o de... a mí me da mucha risa, cuando sale Taboada en sus tweets y decir, ya ganamos, Massive Caller dice que ganamos y luego sale Xochitl a decir, no le crean a Massive Caller. O sea, es esta... busca de construir una narrativa de que van ganando para poder generar esta participación asimétrica como se dio el otra vez. Yo percibo esa estrategia, no les está saliendo y por la ciudad la va a conservar Morena y vamos a recuperar muchas, ojalá todas, pero por lo menos de las nueve que se perdieron, todas las encuestas dicen, el promedio de las encuestas dice que por lo menos cinco las vamos a recuperar y entre ellas Magdalena Contras. No, me parece que hay expresiones culturales que ya no corresponden a nuestros tiempos y esta ciudad es una ciudad que defiende el respeto a los animales y es una tradición que va para un museo. Yo no estoy en contra de nadie que le guste la tauromaquia, pero la actualidad pues ya no acepta las matanzas desde los domingos a un animal para divertirnos. Sí a la legalización de la marihuana, es el caso de la marihuana está comprobadísimo que no tenemos ni un tema de adicción, inclusive tiene muchos fines terapéuticos y como cualquier sustancia propondría que fuera legalizada, pero con muchísimas restricciones, muchísima información y un marco regulatorio muy claro, pero si estoy a favor de la legalización de la marihuana. Por supuesto que sí, un derecho que gracias a la Ciudad de México ya es un casi derecho nacional y gracias a la Suprema Corte lo es y por supuesto que sí, el derecho a decidir de las mujeres. No, inclusive yo soy de los que creen que a nivel nacional es importante y es necesario hoy la presencia de un esquema militarizado a nivel nacional porque es la única fuerza pública que puede garantizar la seguridad en muchos estados, pero tenemos que tener un plan de transición a una policía civil, no solamente encabezada por un civil, sino civil. En el caso de la ciudad, menos porque no se necesita, porque nuestras fuerzas de seguridad han dado resultados desde que Claudia Shannon llegó al gobierno y esa va a ser la ruta que va a continuar clara abruada, entonces no hay necesidad de la Guardia Nacional en la Ciudad de México. Universales. O sea, el modelo de México es a través de dos grandes sectores, infancias y adultos mayores que lo que permiten es no solo apoyar a los sectores más vulnerables, sino equilibrar la diferencia que hay entre los mayores ingresos y las personas que están en una situación de vulnerabilidad, por supuesto que sí, que sean universales. Libertad de expresión. Ya nos toca a los que somos padres, decidir a qué escuela llevamos a nuestros hijos, cómo los educamos, darles las herramientas para poder entender eso, pero esto es también un falso debate. En 1960, en la Revolución Cultural se hablaba de sexo en las canciones y era lo mismo, y en 70, el heavy metal, y en 80, veíamos a Madonna con Like a Virgin y no puedes escuchar eso porque habla de la virginidad y tal, y siempre existían falsas discusiones. Yo no escucho peso pluma, pero no implica que el dejunto no tenga todo el derecho a escuchar a peso pluma. A ver, hablabas del tema de seguridad, traes a la mesa también el tema de Santiago, de Clara, uno de los temas que se siguen discutiendo a partir de lo que sucedió en el tercer y último debate del día domingo es precisamente el tema de la seguridad. Tú hablabas de los números de la delegación de la alcaldía cuando tocó a ti con respecto a en qué lugar estás con una ciudad que no tenía la seguridad que tiene ahora, pero con una alcaldía bien protegida y esta disyutiva y esta discusión con respecto a si blindar Benito Juárez es un mérito de Santiago directamente, si tiene que ver con los números de Clara Shemam y con la estrategia de Omar García Harfuch, como decías. ¿Dónde estás tú en ese debate y en ese tema habiendo ya vivido también una experiencia y buscando vivir una nueva experiencia como alcalde? ¿Dónde está el mérito en ese sentido de la seguridad? La verdad es que es poco, o sea, si hay algo que pueden hacer los alcaldes, pero es poco porque esto se ha hecho toda la vida, la diferencia es la etiqueta, la diferencia es rotular las patrullas, inclusive esta discusión no se ha tenido, pero al final de la primera legislatura, o sea, hace cuatro años en el Congreso de la Ciudad, el PAN impulsó una ley, una ley por la que aparte negoció y la pidió y le empujó en mucho tiempo para que se pudieran rotular las patrullas de la Policía Auxiliar para poder ponerle una identidad del gobierno, pero lo que hizo Santiago Tabuda Benito Juárez se ha hecho toda la vida, se ha hecho desde hace muchos años, lo hice yo en Contreras y lo hicieron muchos, que es la estrategia de blindar y tal, hay dos policías en la ciudad, tres cuerpos policíacos, pero para lo que refiere a la seguridad en la vía pública son dos, la policía preventiva que es la policía de sector, la que dice sector en el caso de Contreras Dinamo, sector Polanco, etcétera, y la otra es la policía auxiliar, que es la que viene rotulada, tú le contratas policías a la ciudad, policías cuyo mando es la ciudad, capacitados por la ciudad, equipados por la ciudad, y tú lo que puedes hacer aparte de contratarlos para tener mayor presencia policial es equiparlos, comprar otras patrullas, yo por ejemplo en su momento compré una torre táctica, equipamos en patrullas, yo aumente el contrato la policía auxiliar en un 40%, este cuate en un 19%, entonces lo que ahora la innovación fue que a esa estrategia para complementar el modelo de seguridad de la ciudad de México, lo que ahora se puede es rotular las patrullas y ponerle un nombre a la estrategia, no hay más que eso, a los policías no les paga Santiago Taboada ni les paga Luis Gerardo Quijano, les paga la ciudad y un incremento de más de la mitad de su sueldo, entonces en cual, 60%, en materia de investigación, que facultades que se les dio a la policía, todo eso son reformas de la ciudad y es parte de la estrategia de Claudia Schoenmann que por eso se ha dado este resultado, en particular en Benito Juárez representa una disminución de percepción y números porque más de, porque prácticamente la mitad de Benito Juárez no le toca gobernar a Santiago Taboada, le toca gobernarla a la ciudad, a los que nos escuchan, que viven en Benito Juárez, todos los ejes viales, o sea, los que atraviesan de Oriente a Poniente y de Norte a Sur, el eje 4, el eje 5, el eje 6, Gabriel Mancera, Calzada de Tlalpan, Insurgentes, Perífrico, son vías primarias, ahí quien gobierna es la Ciudad de México, tanto su atención como hasta en los temas de seguridad, es la alcaldía centro, o sea, por más que el centro de la ciudad se encuentre en la alcaldía Coutemoc y tú agarras un mapa, es la alcaldía más centro de la ciudad de Benito Juárez, entonces, es una alcaldía con una población flotante de 5 millones, ahí es donde más presencia tiene el gobierno de la Ciudad de México, es donde la eficacia de la estrategia de seguridad de la ciudad ha dado más resultados, pues por condiciones geográficas y por la naturaleza de sus mismas calles, entonces, tienes una disminución de percepción porque es donde más se siente esa estrategia diseñada por Omar y por Claudio, mientras más te alejas, más depende también de los gobiernos locales porque no solo se arregla con policía, si tú no tienes una verdadera atención de servicios públicos, sobre todo en materia de alumbrado público, en buen estado las calles, atiendes, que es un tema fundamental, las causas de la violencia y sobre todo en comunidades como las de Magdalena Contreras, donde es muy sencillo encontrar dónde están las banditas, hasta puedes saber de qué familia son aquellos chavos que están delinquiendo porque es una comunidad donde todos nos conocemos, entonces, si tú no llegas a trabajar en las causas, abres espacios deportivos, culturales, ayudas con fuentes de empleo, vinculación con el mercado laboral, les ayudas para capacitarse y los formas para poder llegar a una universidad, etcétera, etcétera, pues los problemas aún con mucha policía van a seguir sucediendo, eso es lo que está pasando hoy en Magdalena Contreras y eso es lo que explica la diferencia de números, tanto la alcaldía Cuauhtémoc como la alcaldía Benito Juárez son alcaldías cuya seguridad y cuya responsabilidad prácticamente es de la Ciudad de México. Hay temas muy claros para los habitantes de la Ciudad de México, temas claros también para las personas que viven en la alcaldía Magdalena Contreras, ya platicamos del tema de la movilidad y ya platicamos del tema de la seguridad, vivimos en una ciudad con miedo a quedarse sin agua, vivimos en una ciudad ahora en esta coyuntura con unas contingencias ambientales constantes en donde si el calor pega y de pronto son fenómenos naturales pero que existen y están por supuesto que en Magdalena el tema de movilidad es importantísimo, el tema de la seguridad ya nos platicaste cómo funciona pero ¿dónde entras tú y cómo puedes atender esto que quizá cada año vaya a ser una constante? En el tema del agua A ver, en el tema del agua con las sequías, en el tema de los apagones con el calor, en el tema de las contingencias con la contaminación, a ver, es una nueva realidad con la que estamos viviendo en la ciudad que no se vivía así. Es que la ciudad tiene un modelo de gobernabilidad y de responsabilidades compartidas donde todo el mundo tiene un tramo de responsabilidad legal claro, muy claro, cada vez es difícil que el ciudadano entienda dónde termina la alcaldía y dónde empieza el gobierno de la ciudad y viceversa. Exactamente. Pero hay una responsabilidad clara, pero decía hace rato, la distribución del agua es responsabilidad de la alcaldía, el manejo de las válvulas para decir esta agua, esta le toca a esta colonia, esta ahora y luego a esta, etcétera, le toca a las alcaldías. El tema de desarrollo urbano, inmobiliario, le toca a las alcaldías. Las manifestaciones de construcción que es permitir construir o no construir le toca a las alcaldías. Que sea otro de los debates que se dieron. Sí, pero es un tema, a ver, perdón, yo fui delegado y Santiago lo conoce, me parece que querían engañar en eso, la gente es terrible. Tú recibes la manifestación de construcción, si la manifestación de construcción no cumple con lo que te está, con lo que dice la ley, no la tienes por qué recibir y si tú la recibes después te toca supervisar que esa obra cumpla con lo que dice el papel que te presentaron. O sea, voy a construir, porque se puede, un edificio de cuatro pisos. Si están construyendo un quinto piso, a ti te toca mandar al INVEA, porque tienes verificadores adscritos en tu gobierno, mandar al INVEA para supervisar y clausurar si ese es el caso. ¿Por qué eso afecta al agua? Porque cuando tienes un desarrollo irresponsable, corrupto, etcétera, pues tienes una densidad que no está programada dentro de la alcaldía y por supuesto que eso deja sin agua a los demás. Un edificio nuevo tiene cisternas de gran capacidad que obviamente en un lugar como Contreras no solamente acaparan agua, sino disminuyen la presión del agua que es necesaria específicamente en Contreras porque el agua sube. O sea, ahí tienes colonias que se abastecen del río Magdalena y esa agua la tienes que bombear para después que vuelva a bajar por gravedad y por el otro lado tienes el Hermacuzamala y te baña por gravedad. Entonces, si tú pones una serie de edificios, una barrera o de edificios por ahí que vayan acaparando esa agua, la presión para las otras colonias va a ser mucho menor. Responsabilidad de la alcaldía. Es un tema que rebasa, como bien dices, a la ciudad y a la alcaldía, hay menos agua. Quien nos escuche que tenga más de 20 años recordará que hace 10 años la temporada de lluvias empezaba en abril, a finales de abril, principios de mayo. Estamos a mediados de mayo y ha llovido dos veces en el año. Y son temperaturas que no se habían sentido. Que no se habían sentido, 33, 34 grados. Es una realidad el cambio climático y tenemos que adaptarnos a ello. Claro que hay mucha responsabilidad de los ciudadanos en el uso responsable del agua, pero las alcaldías para que sea un uso eficiente. Cambiar tuberías es fundamental. O sea, el desperdicio del agua en una fuga no solamente implica que no llegue el agua a las casas, sino además no toda esa agua termina reabsorbiendo los mantos freáticos. Termina muchas veces en el drenaje. Entonces, la inversión en red secundaria es fundamental. Fundamental. Y esa responsabilidad de los alcaldes, por ejemplo. se queja mucho este cuate que se quiere elegir de que el programa de captación de agua pluvial no ha llegado a Contreras. Está en seis alcaldías, es cierto, y no ha llegado a Contreras. Hacer un programa de captación de agua pluvial a nivel alcaldía es sencillísimo. Es sencillísimo y es un programa social que no es caro y empiezas en las zonas altas, que es donde más falta le hace falta el agua a la población. Entonces, esta cosa de pasar la bolita y decir a mí no me toca, a mí no me toca, no hay presupuesto, hay presupuesto y claro que te toca y te puedes hacer muchísimo, pero en un esquema coordinado, que eso también es fundamental. Los primeros tres años de Santiago Taboada en Benito Juárez fueron una luna de miel con el gobierno de la ciudad y después cuando aspiró a la campaña, todo lo que dijo los primeros tres años, su gran coordinación en materia de seguridad, de desarrollo, etcétera, a del diablo porque viene la campaña y eso repercute en la vida de los ciudadanos. Entonces, para que la ciudad funcione, para que las alcaldías hagan un buen gobierno, tienen que tener un esquema de coordinación permanente y que no tenga por delante intereses políticos mezquinos o electorales. ¿Cómo vislumbras la jornada del 2 de junio, la jornada electoral específicamente en la alcaldía Magdalena Contreras y en la Ciudad de México? Yo estoy seguro, lo respaldo, mi optimismo con las encuestas que vamos a festejar muchísimo, vamos a festejar porque la cuarta transformación va a repetir en el gobierno de México, en el gobierno de la ciudad y va a haber un cambio de partido en Magdalena Contreras y vamos a llegar a gobernar nosotros. Lo dicen las encuestas, se siente en la calle, es muy importante y además quien nos está escuchando y nos está viendo ve de qué se trata la discusión pública ahora, que si renuncias que te baja, te quedas, ya es un esquema muy desesperado, muy al límite pues porque falta nada para la elección y pues simplemente no cuajaron aquellos proyectos y no cuajaron porque es bien difícil entender qué representan, que no sea el pasado. Entonces es complicadísimo que alguien con los historiales que tienen sus partidos, con sus dirigentes presenten alternativas novedosas, intentando decir novedosas, intentando decir somos diferentes, nosotros lo vamos a hacer distinto, pues cuando representan lo de siempre. Entonces yo vislumbro una jornada muy participativa muy civilizada en la ciudad, siempre ha sido. Si estamos en la época como cada tres o seis años donde empiezan la violencia y que si va a haber un apagón el día de la elección, la Ciudad de México desde 1997 vive una vida democrática plena, una vida democrática que además respaldada por ciudadanos muy conscientes, muy conocedores, muy participativos, más participativos que en otros estados, inclusive Contreras es de los lugares donde más se participa. Entonces va una jornada participativa, alegre, civilizada y con un triunfo claro en el caso de Contreras en las seis elecciones, pero también en la Ciudad de México. ¿Te gusta el deporte o no te gusta el deporte? Soy, por definición, villamelo. ¿Pues qué pregunté? ¿Te gusta NFL, basquetbol? Nunca leeré Los Patriotas. Yo te iba a recomendar que le fueras a Los Patriotas. ¡No! ¿Cuáles son tus hobbies? Soy verdaderamente muy melómano, me gusta mucho la música. Esto se atrae a las chicas. ¿Qué canciones te parecen una obra de arte? Cualquier canción que escojas aleatoria de los Beach Boys es una obra maestra. Me queda claro que te hubiera gustado ser músico. ¡Claro que sí! Me hubiera encantado ser músico. ¿Y por qué? Porque no tengo ritmo. Yo no tengo ritmo. ¿Tu comida favorita? La mexicana, en particular la yucateca. Está chévere. El contacto más famoso que tienes en tu teléfono celular. Pues obviamente que la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Fernando, qué buena plática. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en Político MX. Le vamos a dar, por supuesto, seguimiento a este cierre de elecciones y platicamos después del 2 de junio a ver qué es lo que sucede y qué es lo que decide la ciudadanía. Pero mientras tanto, importante revisar lo que está sucediendo ahí en Magdalena Contreras. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias, Fernando. ¡Gracias!